No puedo evitar, no puedo escapar No cambiaría nada de ti porque si me vuelves... ¿Qué pasa, Charito? ¿Te veo preocupada? Sí, estoy muy preocupada por mi Joel, Macarena, por favor. Habla con él. Yo sé que ustedes a veces se llevan bien o mal, pero son amigos. Sí, a veces bien, a veces mal, pero... No entiendo. ¿Eso te preocupa? Me preocupa su nueva ilusión. Ah, sí, lo vi. Vi a Jimmy con la chica esa de cerquillito y a una chica también. Ya, esa chica es la mamá de Kimberly. ¿La mamá de Kimberly? Exacto. ¿Qué hace mi hijo saliendo con una mujer que le lleva tantos años? ¿Ganando experiencia? Ay, por Dios. Mira, Charito. Yo entiendo, pero Joel tiene que olvidarse a su ex. Y yo creo que la única forma de que él se saque a la ex del corazón es... Es un... Es un nuevo amor. ¿Un nuevo amor? ¿Tú crees que esa mujer va a ser un amor para Joel? Bueno, una nueva ilusión, como tú dices. Por favor, Macarena, por favor. Habla con mi hijo. Estoy desesperada. A ti sí te va a escuchar. Pero, Charo, ¿qué le voy a decir? Dile que no tiene mucho sentido proyectarse, porque yo conozco a Joel. Se va a enamorar, le van a romper el corazón. No tiene sentido que andes saliendo con una mujer que podría ser su madre. Charito, yo de verdad creo que estás exagerando un poquito. Ah, que estoy exagerando. No, no, no. Es que todo el mundo me está diciendo lo mismo. Todo el mundo me dice exactamente lo mismo. Que estoy exagerando, que cuál es el problema, que todo bien, que todo fresco. No, disculpa, pero ya. Suficiente. Estoy harta de escuchar ese mismo argumento. No, no, no. Pero, Charo. ¿Qué hable con Joel? ¿Qué le voy a decir? Me va a mandar por un tubo. Bueno, pues, lo importante es que sea feliz. Ay, qué buena idea esta de caminar por el parquecito después de haber comido tanto. Sí, 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 claro, claro. A ti te gusta la actividad física, ¿no? En el ejercicio. Ay, me encanta. Me encanta porque es importante para estar en forma, tú sabes. Ah, claro. Ah, se nota. ¿Sí? Se nota. ¿Una sentadita? Sí. Bebito, ¿y si los dejamos solos un rato? No me digas, bebito. ¿A quiénes? A mi mamá y a tu hermano, pues. Ah, bueno. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres que te acompañe al paradero, así? No. ¿Por qué no vamos a caminar tú y yo solitos a buscar un árbol alejadito? ¿Qué? ¿Quieres hacer pichi? No, Sonso, ¿cómo se te ocurre? Porque yo sí, ¿ah? Lo que quiero es estar contigo y besarnos y abrazarnos. Ay, ya vas a empezar. Mira, James, sé que jugué contigo un poquito y luego te utilicé para acercarme a Chris, pero me di cuenta que era un imbécil y que tú sí vales la pena. Así que ahora estoy enamorado de ti. Pucha, ¿sabes qué pasa aquí en Berlín? De verdad tengo que ser pichi, ya, así que me voy a buscar un baño. Fíjate. ¿Qué piensas de mí? ¿Ah? Ah, ¿qué? ¿Así, así? ¿Así rapidito? ¿Sin tapujos? Ah, bueno, a ver, este... ¿Qué voy a pensar, ve? Ay, que eres hermosa, que estás rica y chichichima, que eres una mujer sencilla. Eso sí. Alegrona también, pero, ¿no? Y también debes tener tu experiencia, pero, ¿no? O sea, has vivido, has vivido, pero... Bueno, de pronto un poquito más que tú, sí. Ay, pero tú también tienes experiencia, ¿ah? No te hagas, bueno, tampoco eres un chiquillo. Ah, bueno. Chiquillo, chiquillo, tampoco, tampoco, pero... ¿Te molesta? ¿Ah? ¿Te molesta? No, 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 para nada, solo que... Como que... ¿Qué? ¿Qué? Rápido, estamos en avance, ve. Ay, ¿cómo que rápido? Hemos comido salchipapa. Ay, ay, ay. ¿O no? Bueno, hemos chateado. También. Hemos ido al cine. Ah. Hemos comido chaufita. Y, bueno, ahora estamos en medio de la naturaleza. Entonces, a veces el aire puro, aquí en el parque. Sí, 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 sí. Bueno, si lo ves así, sí, pero, ¿no? Además... Ah, ¿qué hay? Me encantas. Joel González. Y tú me encantas a mí. Dalila Pajares. Los resultados de la auditoría van a demorar, Francesca. Pero lo que sí puedo adelantarte es que encuentro muchos gastos innecesarios. ¿Qué quieres decir? ¿Hay algo poco claro? No. Lo que digo es que Diego debería ajustarse un poco. Pero si es como un niño. Eso es imposible. La que tiene que ajustarlo soy yo. Bueno, en ese caso, mi consejo es que dejes de invertir hasta que empieces a recuperar tu capital. Muy bien. Eso es lo que voy a hacer. En unos días te enviaré los resultados de la auditoría. Gracias, Ronald. Creo que es la palabra que más uso contigo. Nuestra palabra es la amistad, Francesca. Sí. Jaimito, ¿dónde está tu hermano? Se quedó con Dalila. ¿Cómo? Sí, es que lo acompañó en su casa, creo. ¿Cómo que creo? Si saliste con tu hermano, tenías que volver con tu hermano. No, pues mamá, ni que fuéramos si a meses. Voy a llamarlo. ¿Es en serio? Pues mamá, no se apalta. Ni siquiera es tan tarde. Ahorita va a venir a verme nomás. Joel no ha llegado a dormir. Pero no son ni las 12 de la noche. Jaimito está en su cuarto. Joel debería estar ahí. Seguro se quedó con esa mujer. Bueno, y no tendría nada de malo, ¿no? Los dos solteros, sin compromiso. ¿A eso crees? Solo falta que celebre, ya que te pongas a aplaudir. Mi amor, estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. ¿Eso piensas? Mi amor, estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Lo pedí online, de París, porque ya se me había acabado. Agradable, sí. Es el que usé en nuestra luna de miel. ¿La recuerdas? Te amo, Diego. Te amo tanto que tengo miedo. ¿Miedo de qué, mi amor? No me falles. Tú no. Por supuesto que no. Lo que dijiste en el entierro me dolió demasiado. Después, tu exesposa y... Y su cizaña. Porque así es Silvana, una serpiente cizañosa. Ya te lo he explicado. Una parte de mí lo entiende. Pero la otra parte es la... Es la Francesca. Que ha fracasado demasiado en el amor. Este no es el caso. ¿No lo es? No. No lo es. Por favor. ¿Y cómo te va con tu nueva ilusión? No. No, no puedo mandarle eso. Si a él le provoca, me va a contar. Por último, ¿a mí qué me importa? Bueno, somos amigos, ¿no? Pero ¿y importarme? No, 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 no. Pero solo tengo un sueño. Es cada día ser mejor. Y si tropiezo me levanto... No, no, no. No, no. No te sois bien. No te sois bien para todo lo que estoy buscando. Nada me puede detener. Viaja Me dijo el coqui que querías hablar conmigo Ven aquí, mijito Llegaste, regresaste ¿Qué pasa, amiga? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Estaba preocupada María, discúlpame tú a mí, por favor Sé que te he tratado un poco mal Sí, pero viejita Me estaba rondando la cabeza eso No estaba con mi conciencia tranquila Perdóname tú también Creo que no te traté bien Y perdóname por no respetar que eres un adulto Libre de tomar sus propias decisiones Dale, madre La Lila es buena chica Es chévere, buena onda Y no me lleva muchos años tampoco, pe Sí, no, es verdad que no estaba mayor Pero es la madre de la enamorada de tu hermano, pues sí, hijo Vía, no seas anticuada, pe No, perdón, perdón, perdón Ni vieja ni anticuada Pero no te puede caer mal por eso, pe ¿Qué te ve? ¿Me estás ofendiendo? ¿Qué pasa, vieja? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿No me ves? ¿Soy hermosa o qué? ¿Ah? Soy tu fruto Y me has hecho con Pepa Sé, mi amor, por supuesto Es mi obra y arte Ay, esa es mi vieja Pero qué ¿Pero qué? ¿Pero qué, mamá? ¿Qué cosa? Mamá La Lila me está haciendo mucho bien Y ya si quieres seguir hablando de esto Ya mejor mañana la seguimos Porque estoy más molido que Va a ir para Tamal, vieja Ya Descansa Ya, me voy a la ciática, pe Pensa bien Pea Pea Me gana todo Ay, señor Sí, 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 me encanta adorar Con tu mirada me hace sonar ¿Puedo? Va Ya Ven, por eso Te voy a morder Ya, ven aquí Ay, Charo Me tienes loquito Ay, Charo Ven conmigo un ratito Ay Ay ¡Suscríbete!